saludos compañeros compañeras de Belín soy Helio Guerrero hoy nos toca ver este danzón por si lo llegan a pedir tonalidad de fa mayor comenzamos nos vamos directamente al audio está muy sencillo y es muy fácil de que de las notas porque es muy repetitivo esta vez está corto pero se repite mucho bueno comenzamos de do y nos plincamos a fa comienzan las trompetas ah con mi demoll y otra vez arriba con mi demoll hasta ahí prácticamente esa parte de la trompeta no llevamos nada ya no más el final el final ahí viene de la